Pues contándonos qué ha supuesto este reconocimiento para el club. Bueno, pues suponer, nos llena de orgullo y satisfacción el reconocer y darnos este premio, este año. Y bueno, pero también decir que en nuestra asociación está constituida de voluntarios, que no pedimos nada más. Somos voluntarios que lo hacemos porque nos gusta, nos sale del corazón y eso. Sí, y aparte pues hombre, también te alegras que la gente se dé cuenta, también es una forma de que la gente conozca la situación del colectivo, de las personas a lo mejor con algún tipo de discapacidad y de normalizar también la situación y sobre todo el ocio, que es algo que nosotros nos volcamos más.